¿Qué es el costo de los adultos mayores? ¿Qué es el costo de los pasajes? Sí, primero que nada, Pedro, decirte que yo soy médico geriata, o sea, yo tengo la especialidad de geriatría, conozco el campo del adulto mayor, y para mí una cuestión que definitivamente es una meta a cumplir es el poder lograr los mayores beneficios para esta población que ha sido invisible a la sociedad. O sea, en el fondo la sociedad no ha sabido, o hasta ahora probablemente inclusive, no sabe valorar el inmenso rol que ha jugado en nuestra sociedad, porque el mundo que vivimos de uno u otro modo es construido por los ahora adultos mayores, cuando eran jóvenes. Y entonces la sociedad tiene que tener una gratitud para con ellos. Entonces la idea es de que vayamos justamente poniendo beneficios, condiciones que les permitan poder vivir en una mejor calidad de vida, valga la redundancia. O sea, en el fondo la idea es que, por ejemplo, ellos en el país fundamentalmente que están en crecimiento etario, también es importante saber de que muchas veces son abandonados por los hijos, que ya son jubilados, que esa pensión no es la más adecuada, y entonces sería interesante que la propia sociedad se ponga la mano al techo y podamos tener este tipo de beneficio. Y esto es un tema importante, muy interesante, porque esto es cíclico, esto es rotativo, hoy nuestros adultos mayores nos llevan la delantera, y nosotros también vamos a llegar, con la gloria de Dios, si es que nos da vida, y llegar a ser adultos mayores, vamos a también pasar por lo mismo. Entonces es mejor sembrar ahora, para futuro tener este beneficio. Gracias.